¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo variadas, variadas novedades Vamos a hablar un poquito al respecto Si no tienes dinero para canjear diamantes Entra a esta página llamada Más Blaze Fire Y canjea más de 100 diamantes De la llegada del nuevo pase de este nuevo mes que viene gente El mes de agosto exactamente llegará pues un nuevo pase como es común y es típico En todos los meses También te pido que te suscribas al canal, active la campanita Y dejes una meta de 200 likes Y bueno gente aquí te voy a estar mostrando en sí todo el pase de este nuevo mes Por si es que te interesa, si es que quieres comprarlo o no Para que vayas ahorrando desde el día de hoy Y bueno gente como vemos aquí en pantalla Tiene como una temática de reyes así muy locochona, muy locochona gente Vemos en sí como se va a ver en el juego Y vamos a ver primero las cosas free, las cosas gratis del pase Buya Como vemos aquí en pantalla llega con una tablita Algo interesante, normalita, llamativa, doradita No sé, diviento el color si te gusta o es que no te gusta Y bueno gente vemos la tablita que la verdad se ve algo interesante Tabla senda, ¿sabe cómo se llama? Es de fondo de león, es como así de temática león Así que sí es como muy de reyes, ¿verdad? Y bueno gente vemos también la foto de perfil, la bannercita Y también pues una camisita que vas llegando totalmente gratis Que esa camisa si no estoy mal se puede usar con personaje de hombre Y personaje de mujer, de mujer Exactamente, se puede usar con personaje de hombre y personaje de mujer Muy emotiva, muy buena, ¿verdad? Y la otra si no estoy mal Otra cosita que está ifri en el nivel 80 Creo que es una granada si no estoy mal Ahorita vamos a corregir por aquí rápidamente Y a ver si es, ah no, es una cajita de luz, ¿ok? Se miraba como una granada, se miraba como una granada Así que no pueden juzgarme, crack Y bueno gente, vemos en sí la cajita de luz Va a ser totalmente gratis Es un león, buenísimo en sí, me encantó Y bueno, skin femenino Que pues puedes reclamarlo exactamente en el nivel 1 En el nivel 1, ¿ok? Ok, puedes reclamarlo en sí cuando compras el pase Que lo que hicimos El skin femenino, ¿ok? Aquí vemos en pantalla, la verdad se ve muy buenardo Muy interesante Dime en los comentarios qué te parece Vemos el pelito que se ve algo llamativo Y bueno, la verdad me encantó, ¿ok? Me encantó en sí el skin Siento que se puede hacer combinaciones super insanity Y lo típico, pues, del pase bulla Y de todas estas cosas que vemos aquí en pantalla ¿Verdad? Lo típico, lo típico, lo típico Y bueno gente, pues al nivel 30 Podemos poder conseguir una granadita Que es una granada como... Oh, miren eso Es una granada así del... Como el... La cajita de luz que vimos hace rato Así del león Y así del dragón Que lo que hicimos De león Y bueno, se ve muy buena Y bueno gente, como es en pantalla También vemos una tablita Muy interesante Muy buena ¿Verdad mi gente? Dime en los comentarios Si te gusta o no te gusta Tablita Y no sé cómo se llama Pero bueno, ahí vemos en pantalla También una armita De este... Del pase Se llama... Es del arma plasma En sí es un arma que nadie usa Y no sé por qué la implementan Para poderla conseguir Con estos skins Algo loquísimo No sé, Garena Por poner espacios En el pase ¿Verdad? Y bueno gente Pues lamentablemente Tampoco viene con emote En sí el pase Pero en sí llega Con algo interesante Que pues son los skins Y el diseño de las paredes La verdad Se ve muy buena Esa paredcita Que vamos a ver Ahorita mismo en pantalla Llega con esta voz Con un diseño También muy buenardo Muy interesante Y no solamente Con la voz Sino que también Va a terminar llegando Pues lo que vamos a ver Aquí en pantalla Que es la mochilita Me creen Es una mochilita Muy buenarda Y muy interesante Que me gustó Sinceramente Cuando lo miré Me encantó Esa mochila Me hubiera gustado Así como estuviera Un poquito más La temática Del león Me hubiera gustado Un león Algo así Loquísimo Pero bueno No sé Pero se ve épica Me gustó el color No se me hace nada Nada feita Mírenla ahí Ahí se ve mucho mejor Aquí me encanta Como se mira Algo básico Algo normal Pero se ve Se ve interesante Para hacer combinaciones No sé Tú denme en los comentarios Si es que te gusta O no te gusta Esta épica mochilita Que vemos aquí en pantalla Y bueno gente Vemos también La paredcita Que también se ve Muy interesante Lamentablemente No tiene una animación Que digas Uff Que buena animación Bro Que buena animación Pero si vemos Que tiene Este diseñito Muy interesante También para poderla Reclamar Mi gente Dime en los comentarios Que te parece Y que te gusta Que te gusta En sí De lo que hemos visto En el pase Voy a del mes de agosto Mi gente Del mes de agosto Así que gente Vemos también El skin masculino Iba decir femenino Vemos el skin masculino Que también se ve Muy interesante Muy buena ¿Verdad mi gente? Y dime tú En los comentarios A primeras vistas Que te llaman la atención De este skin Masculino Del mes de agosto Mi gente Y vemos en sí Todo el diseño Este no me gustó Para nada Me gustó más El skin de chica Me llamó mala atención Sinceramente Pero bueno El skin de hombre Como que no me gusta No lo veo Usando combinaciones Tal vez el pelo Entre tal vez Tal vez Tal vez O dime tú En los comentarios Que eres un experto Combinando a tu personaje De Free Fire ¿Cómo combinarías A este épico personaje? Pero yo Como que no lo veo Así de Uff Vamos a combinarlo Con esto Y luego con aquello Y luego por acá Como que no Como que no lo veo así Así que no sé Dime tú en los comentarios ¿Qué te parece En sí El pase Del mes de agosto? ¿Qué te llamó Más la atención De este pase gente? ¿Qué te gustó más Este pase? A mí me gustó Pues en sí El skin femenino La paredcita Y solamente eso Solamente eso Y lo demás Pues en sí No me llama Tanto la atención Pero bueno gente De esta manera Se va a estar viendo En el juego Y bueno gente Así que vamos a ver También un poquito La agenda semanal Por cierto Un poquito La java Miren También va a llegar Con estas cajas O va a llegar Con estas cajas Para poder reclamar Un personaje Pues totalmente gratis Así que gente Si no tienes un personaje Actualmente Pues se va a poder reclamar De esta manera De esta manera Próximamente Así que gente A comprar el pase Buya Y bueno gente Vemos también Esta camionetita Que no la vimos En sí En el pase Pero va a llegar También próximamente Y bueno gente También vemos La agenda semanal Como bien te comento Bien te digo Para el día miércoles Llega ruleta Con descuento Y para el día viernes Llega lanzamiento En tienda Ok Llegarán estos skins En la tienda Que quiero Sin estimar Creo que son cajas Ojalá hubieran llegado En el cubo Estuviera súper buenardo Para el día sábado Llega recarga mochila Con esta mochilita Que lo más seguro Termine costando 500 diamantes Y ruleta mágica Con este épico emote Que se puede hacer Con tu amigo O tu amiga Llámalo x Llámalo x La verdad Y bueno gente Para el día viernes Llegará ruleta mágica Con este skin femenino Y recarga tokens La gente se pregunta Porque no llegó nada De Demon Slayer Pues por el momento Creo que no va llegando Pero ya tenemos La agenda semanal Esta agenda semanal Llegó cuando estuvo La colaboración De Demon Slayer El diseño de la agenda semanal Así que Lo más seguro Que para estas próximas semanas Estas próximas Y esta nueva semana Lo más seguro Lo terminen lanzando Bueno termine lanzando La colaboración De Demon Slayer Es un evento Confirmadísimo gente Así que solamente Quedaría esperar Para poder reclamar Varias cosas De la colaboración Del Demon Slayer De Demon Slayer Lo más seguro Lo más seguro De Demon Slayer Lo más seguro Noین Los BP Gracias.